Hoy vamos a hacer estas albóndigas de pollo y las vamos a freír, porque a mí me encantan las albóndigas y además de pollo que son más ligeras que de carne. Ya tengo el aceite caliente, cambiamos de vista y empezamos. Los ponemos ahí. Así de poco en poco. Ahora ponemos aquí un plato. Lo echamos aquí. Bueno, seguimos con los últimos y luego veis el plato total. Albóndigas de pollo, que son muy buenas, ya las he probado y las recomiendo que las compréis. Son muy ligeras y a mí me encanta el pollo. Vale, pues ahora haré una salsa de bechamel. Vamos a poner aquí dos cucharas de harina, un poco de aceite, así. Tenemos aquí la leche, dos de 200 mililitros. Vamos removiendo y ahora agregamos la leche. Un poquito, removemos, otro poquito, ya echamos la primera. Vale, y vamos a agregar más leche. Bueno, pues ya está nuestra bechamel para las albóndigas. Ya hemos terminado para la comida de hoy, que va a ser albóndigas de pollo con bechamel. Gracias por ver este vídeo. ¡Hasta luego! Me seguís viendo. ¡Suscríbete al canal!